... Comenzamos hoy nuestro Café Ité, tenemos invitado a un chico muy joven, él es pianista, ya se dedica al mundo del piano, no profesionalmente, porque sigue con sus estudios, porque tiene 17 años, y este viernes va a haber un concierto, va a tener lugar un concierto de piano, protagonizado por él, él es Ángel Moya, buenas tardes Ángel, bienvenido. Bueno, 17 años tienes, cumplidos hace poco. Bueno, en verano. En verano. Cuéntamonos Ángel, ¿cuántos años llevas dedicado al mundo del piano? Bueno, pues yo llego dedicado desde los 7 años, cuando yo me mudé de Granada, porque yo nací en Granada, y a los 7 años me mudé aquí, y desde entonces mis padres me apuntaron a unas clases, y a los 2 años, a los 8 o 9, ya empecé en el conservatorio de forma oficial, entonces antes del conservatorio estuve 2 años de clases así como extraescolares. Extraescolares, con alguien que era músico, que daba clases de música, ¿no? Exacto, sí, por supuesto. Tú con 7 años, cuando tus padres deciden, vamos a ver, que queremos que practiques algo de música, ¿tú qué opinabas en ese momento? Para ti, ¿cómo fue? Yo en ese momento no tenía muy claro nada, así que... Nada. En ese momento me dejé llevar, pero después ya, cuando los primeros años del conservatorio, pues hay que estudiar solfeo y cosas así que no te gustan tanto, como tocar el piano, y entonces un poco más duro. Y mis padres me insistían mucho para que yo fuera, y bueno, al final les tengo que dar la gracia, porque en ese momento quizás no me gustaba tanto, pero ahora ya... Ya le has cogido hoy tenerse un gusandillo por el mundo de la música. Sí, sí. Las primeras clases que dabas extraescolares, con alguien que daba clases particulares, me imagino, de música, ¿era más práctica que teoría? Claro, apenas era teórica, era solo práctico. Claro. Y entonces tú decías, mira, esto del piano me gusta mucho, pero después ya al entrar en el conservatorio ya te das cuenta que tienes que saber muchas cosas más de teoría, de lo que es entonación, también hay algo de canto, de práctica, también haces, está claro. Y es un poco más duro al principio, digamos. Es duro, pero si tú no hubieses pasado por esas clases anteriores, a lo mejor no hubieses ido al conservatorio, hubieses aguantado esos dos años más de teoría, ¿no? Puede ser, sí, sí. Porque a ti te levantó un poquito el gusanillo porque te gustaba el piano, ¿no? Sí, me gustaba y mis padres creían que era algo muy bueno para mí, porque es cierto que cuando haces música, después desarrollas mal la mente en otros campos, matemáticas, porque está muy relacionada matemática y música, no sé si sabes. Ah, eso, eso, cuéntame, porque yo te quería contar te quería preguntar por las ventajas de estudiar música. Siempre se ha dicho que igual que el ajedrez y la música, bueno, pues te ayudan a abrir un poco más la mente. ¿A ti qué te ha ayudado la música, aparte de que te gusta, disfrutas con ella y ocupa tu tiempo libre? Pues yo no sé muy bien cómo sería si no hubiera estudiado música, pero yo estoy seguro de que lo que es la música me ha ayudado mucho a todo el resto en el instituto y en el colegio. ¿Crees que, no sé, pues tu mente ha trabajado más? Claro, porque a la hora de tocar el piano, como tienes que tocar con las dos manos a la vez, tienes que tener la conciencia muy clara de una mano y de otra. Entonces los dos hemisferios del cerebro se tienen que organizar a la vez. Claro, que de la otra manera nuestra vida diaria lo tenemos un poco mezclado, no organizamos mucho izquierda, derecha, lo que trabajas. Yo creo que la música te ayuda mucho a estructurarte la cabeza. ¿Y tú, por ejemplo, ya tocas piezas y no te hace falta mirar la partitura? Sí, cuando ya repites mucho sí pasa. Sí, o sea, te va quedando, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gusta mucho componer cosas mías, entonces pues ahí no necesito partitura, es lo que me va saliendo. Oye, tenemos un vídeo que, bueno, son vídeos caseros, que en casa te graba tu madre, que está muy orgullosa de ti, me imagino, ¿no? Muy orgullosa. Un saludo porque ya paso por Café y Té, Dora, algún día. Por aquí tenemos algún vídeo casero que hemos bajado de YouTube, porque están colgados ahí. Simplemente tienen que teclear, ahí lo estamos viendo, Ángel Moya y le salen varias piezas. Esta es live. Sí. Esta es una tuya compuesta por ti o es una que es de algún compositor. No, no, esta es compuesta por mí. De hecho, en mi canal son casi todas compuestas por mí, excepto dos de un compositor italiano, se llama Ludovico, pero el resto creo que son nueve ya, son compuestas por mí. Bueno, vamos a oírlo un poquito, como toca el piano nos hacemos una idea para el concierto del viernes. ¿Te parece? Perfecto. Vengamos a escucharte. Vengamos a escucharte. Vengamos a escucharte. Vengamos a escucharte. Gracias por ver el video Pues ahí tenemos una parte de esa obra live que has compuesto tú ¿Desde cuándo ya te ves con capacidades para empezar a componer? Bueno, yo empecé a componer hace unos dos años Mi primera canción que se llama Flying Que bueno, entonces no tenía nombre Pero la subí a YouTube hace unos dos años o así ¿Con 15 añitos? Sí, más o menos Más o menos, aproximadamente, ¿no? Después tuve un tiempo que no componía Simplemente tocaba las cosas del conservatorio Y ahora estos últimos seis meses, desde el verano así Es como, estoy componiendo mucho más Cada mes o así casi subo uno ¿Qué es lo que te ha podido llegar ahí para que te inspires a componer? Pues puede que haya influido Que yo ya no voy al conservatorio Porque mi profesor tiene que dar prioridad a los más chicos Entonces no tenía tiempo para mí Entonces pues yo tengo más tiempo libre para tocar cosas mías Y no tanto lo que me mandan en el conservatorio Entonces pues yo muchas veces cuando estoy en casa estudiando tal Para relajarme un poco me pongo a tocar y me salen cosas así Y te salen cosas de tu propia cosecha Y dices, oye, estoy corriendo, tienes que ir anotando Me imagino, notas No, lo grabo en el piano Y después al escucharlo otra vez pues ya puedo ir poco a poco reproduciendo Y voy añadiendo más cosas hasta que ya consigo crear una Porque claro, esto Ángel, tú cuando estás en una clase de piano O de cualquier otro instrumento Tienes que practicar mucho Es como el que se dedica a un deporte, ¿no? Tiene que practicar o entrenar casi a diario Tú entrenas, ¿no? Bueno, no sé si a diario A diario no lo haces Pero sí que saco media horita Casi todos los días, igual no todos los días Y tengo examen, tengo muchas cosas que hacer Pero sí, casi todos los días Porque la agilidad del piano para las técnicas Lo que hemos visto, eso es práctica Oye, chicos jóvenes, chicas Que estén viéndonos Lo ideal es que desde pequeñitos Como te pasó a ti, ¿no? Eso es lo que hace que entres por el camino de la música Y que te guste y que te vaya apasionando Claro, yo quiero invitar a toda la gente Que no está muy segura de qué es lo que le gusta A aguantar, bueno, aguantar, digamos A esforzarse esos dos primeros años Porque después se van a alegrar mucho Claro, porque a ti te ha pasado A mí me ha pasado Los dos primeros años en el conservatorio Fueron durillos Decías, oye, esto Más los estudios Me apetecía más irme con mi amigo Irme a jugar baloncesto Quedarme en casa Y ahora disfrutas con lo que haces Y ahora lo disfruto, claro Ahora es todo lo contrario No es tanto una obligación Sino más una forma de relajarme Oye, el viernes vas a protagonizar un concierto Aquí en Estepona En el Centro Cultural Padre Manuel, lo imagino Sí, sí A partir de las ocho de la tarde A las ocho ¿Qué tienes pensado para este concierto? ¿Ya tienes programado todas las piezas? Sí, ya está hecha Son ocho piezas mías En mi canal hay nueve La última no la voy a tocar Son ocho piezas mías Y después una de Ludovico Einaudi, que es un compositor italiano Y una de Mozart ¿Cuál es tu preferido de los compositores? Este hombre, Ludovico Ludovico, más que No es tan conocido a lo mejor como Mozart, ¿no? Claro, porque es más, digamos, de la nueva era, New Age Y son más canciones, quizás, parecidas a las que yo toco ¿Por qué? ¿Qué estilo es el que tú tocas? Pues no lo sé, no sé ¿Es más parecido? Cada uno puede elegir cómo se llama Yo no tengo nombre No, no tienen nombre, ¿no? Pero es algo como más intenso, más fuerte, más rápido Ritmo más rápido Pues yo tengo de todo tipo Hay canciones más intensas, canciones más tranquilas, digamos En casa me imagino que te estarán pidiendo Toca el piano, toca el piano, ¿o no? En mi casa, mis padres sí Pero los vecinos no tanto Los vecinos no Porque tienen dos niños chicos Y de vez en cuando Pues te llamas a la puerta y te dejas de tocar, por favor Por favor Y oye, y eso que toca media hora, ¿eh? Que tampoco toca tanto, ¿no? Que media hora Yo preferiría eso a escuchar música enlatada, ¿no? Claro Música en directo Y encima un concierto ahí al lado de tu casita, ¿no? ¿Siempre te ha gustado el piano, Ángel? ¿Desde siempre ha sido el piano? ¿O alguna vez has decidido Voy a tocar otro instrumento? ¿O sabes tocar también otro instrumento? No, no se toca otro instrumento Si tengo conocimientos teóricos de música Que se pueden aplicar a casi todos los instrumentos Pero lo que es prácticamente La forma práctica solo se toca el piano, digamos Y vamos a hablar con los padres que están aquí Si alguno de los chicos que están en casa Decide, no sé, pues empezar con el tema de la música ¿Tú les recomiendas que antes del conservatorio Hagan lo que tú hiciste, unas clases privadas Para realmente a ver si se enganchan al piano? Sí, podría estar bien Quizá no tanto, como yo hice dos años No creo que sea necesario Pero sí como, digamos, una práctica Para que sepan lo que es el piano Y no, porque si entra de golpe al conservatorio Puede parecer algo muy teórico Muy sin sabor, digamos Y no sabe lo que es realmente el piano Algo primero para que sepan lo que es Claro Para que se animen Para el primer contacto con el piano Sí, sí, porque yo conozco mucha gente Que ha empezado a tocar el piano Y lo dejan a los dos, tres meses Porque no le gusta Hay gente que no le gustan las canciones que le dan Otra gente que no puede con la teoría Hay muchos casos de eso Entonces, en tu caso ¿Tú aguantas esos dos añitos? Bueno, gracias a mis padres Porque yo por mí no lo hubiera aguantado Bueno, en el conservatorio Pero anteriormente estabas cómodo Por lo tanto, tus padres sabían Que a ti el piano te enganchaba Lo único que tienes que pasar es el bache, ¿no? El de la teoría Y ahora compaginas bien los estudios El conservatorio Bueno, ahora yo este año Ya no estoy en el conservatorio Como te he explicado Ya mi profesor no tiene tiempo Pero sí que sigo dedicando Todos los días un rato al piano Pero sí, ya porque más que nada Lo uso para relajarme Por ejemplo, estoy estudiando Y a la hora de estudiar Me bajo un rato al piano Y me relajo Y cuando estabas en el conservatorio Y llevabas adelante los estudios Esos años atrás ¿Se puede compaginar bien? Se puede compaginar Pero no es fácil Porque siempre hay que sacar tiempo Debajo de las piedras Como diría ¿Por qué cuántas horas pasabas A la semana en el conservatorio? Bueno, en el conservatorio de piano No es tanto En Marbella, tenemos que decir Porque aquí todavía en Estampona No hay Claro, aquí todavía no hay Quizá en piano no es tanto Como por ejemplo en danza En danza sí que como es más práctica Que pasan muchas más horas Pero depende del año Algunos años pasaba Cuatro o cinco horas la semana En varios días Pero siempre una hora al día Me imagino Más de una hora A veces más de una hora A veces dos A veces dos horas ¿No? Es organizarse el tiempo Y aquí lo vemos Que querer es poder Tú querías Y dijiste Bueno, compagino todo Y hoy en día estás orgulloso Hoy muy orgulloso Y muy contento De saber lo que sé El concierto es gratuito ¿No? Me imagino Entrada libre Como el primero Que doy así para el público ¿Es tu primer concierto? Bueno, he dado mucho En el conservatorio Pero con más gente Digamos que el primero Que yo doy En solitario En solitario Y fuera del conservatorio Y fuera del conservatorio Bueno, pues mucha suerte Ángel Muchas gracias Que sigas en este mundo Y que bueno Ángel Moya Que quizás Oye, quién sabe Si en un futuro Podemos comprar discos tuyos Y que haya gente Que repita tus piezas Porque no solamente Toca el piano Es que compone también Que eso es importante Eso es un pasito más Me imagino que tú Aparte de los estudios Quieres dedicar tu mundo Al piano Tu vida al piano Sí, yo estoy pensando El año que viene En dedicarme a alguna carrera De la música O bien seguir con el conservatorio Todavía no lo tengo muy claro ¿Te gustaría dedicarte a enseñar? A dar conciertos? No, más que a enseñar Hay varias opciones Por ejemplo Componer música Para películas Para obras De todo tipo Para programas También dar conciertos Me gusta Tú lo que quieres Es encaminar tu vida laboral Ya al piano Sí, es lo que más me gustaría ¿No te gustaría estudiar otra cosa? Por ahora no Por ahora no Es lo que yo tengo pensado Lo tienes claro, ¿no? Sí Eso está bien Porque con 17 años Hoy en día Muy poca gente Tiene claro lo que quiere hacer Y tú ya tienes avanzado muchísimo Pues Ángel Gracias por acompañarnos Muchas gracias Mucha suerte En el concierto Y que se llene la sala Que tiene bastante aforo Que no se preocupen Que hay espacio, ¿verdad? Hay, hay Hay 200 creo 200 por ahí Gracias por acompañarnos Muchas gracias Nosotros vamos ahora A una información Que preparan desde redacción Y volvemos enseguida Con otros temas No se marchen